El costo de la canasta alimentaria, la cual contempla productos considerados indispensables para la despensa de un hogar, se encareció 0.7% mensual durante junio, con lo que el primer semestre del 2021 acumuló un incremento del 4.4%. El producto que reportó un mayor alza en mercados y tiendas de autoservicio en junio fue el jitomate, cuyo kilo pasó de 25.9 pesos en el mes de mayo a 34.9 pesos en esta semana, lo que representó un aumento del 34.7%. Le siguió el limón dado que el kilo transitó en 29 pesos con 90 centavos a 34 pesos con 9 centavos en el mismo periodo, lo que significó un incremento del 6.7%. Al listado de mayores aumentos se sumó la cebolla, cuyo kilo se comercializaba en 12 pesos con 9 centavos durante el último día del mes de mayo. Sin embargo, en esta semana se cotizó en 14 pesos con 9 centavos en promedio, es decir, 15.5% más cara. Asimismo, las tortillas utilizadas para preparar tacos, flautas, quesadillas o simplemente para acompañar cualquier platillo se encarecieron 14.3% mensual al pasar de 14 pesos el kilo en el mes de mayo a 16 pesos en esta semana. Del conjunto de 33 productos considerados mínimos indispensables por el Coneval, 5 se abarataron en el mes de junio. Destaca el chile cuaresmeño, cuyo kilo pasó de 38 pesos 9 centavos el 31 de mayo a 30 pesos en esta semana, una disminución del 22.9%, en tanto que el huevo transitó de 38 pesos a 32 pesos en el mismo periodo, una reducción del 15.8%. Asimismo, la pechuga de pollo transitó de 96 pesos el kilo el último día del mes de mayo a 86 pesos, es decir, 10.4% más barata. Con la edición de imágenes de Montserrat Solá, Luis de Regil, Noticieros Canal 7.